bienvenido bienvenido a tu canal tu canal entera tech driver en este vídeo aquí le vamos a mostrar cómo conectar nuestro teléfono cómo transmitir nuestro teléfono a nuestro televisor dimension puede funcionar también para otra televisión que quiera conectar otro tipo de televisión otra marca porque no creo que sea muy diferente la configuración así es bien bueno lo que vamos a hacer que nos vamos a dirigir nos vamos a dirigir aquí donde dice media cast entramos aquí a esta aplicación del televisor donde dice media cast lo que vamos a hacer que vamos a entrar ya entrando no va a salir esto aquí aquí no sale esto aquí como observan aquí donde dice screencast aquí dice listo para conectarse aquí tenemos el código que no va a salir en otro celular aquí el código en el lado derecho ya con otro celular lo que vamos a hacer es que vamos a desplazar aquí este menú que tenemos aquí aquí vamos a buscar donde dice transmisión de pantalla pues en que usted diga transmitir solamente bien bueno seleccionamos ya esto que están marcando aquí en el celular vamos a seleccionarlo está buscando ya para conectarse le va a salir el mismo código que tenemos el televisor para conectarse le va a salir como usted observa ahí le da donde dice configurar le va a dar donde dice configurar ya estando ya aquí vamos a activar la opción de arriba activamos la opción de arriba y le damos donde está el código del televisor aquí no estamos marcando para conectar nos le damos ahí ya conectado ya transmitiendo en el televisor como pueden observar ahí ya está transmitiendo en el televisor así de esta manera tú te puedes transmitir su teléfono en su televisor dimensión así es bien espero que te dio a ser de su utilidad esa persona que no está suscrito estamos suscribiéndose vamos compartiendo este vídeo y como siempre digo aquí a todo en este canal bendiciones